Bueno, gracias en primer lugar por su asistencia. Hoy estamos en un taller aplicativo del software Tableau. Entonces, un poco para entender la agenda, primero me voy a presentar obviamente, vamos a entender el ecosistema de casos de uso, perdón, el ecosistema de Tableau, vamos a entender un poco qué es Tableau, dónde se sitúa, seguramente deben haber escuchado de Power BI, de cuál es mejor, cuál no. Entonces, ahora les voy a mostrar básicamente algunas principales diferencias de Tableau y todo el ecosistema que tiene este software. Y vamos a hacer un ejemplo algo rápido de cómo crear un dashboard. Para que vean ustedes, de hecho, qué tan fácil es. Si quieren, igual está el video o estará disponible o en todo caso, si les gusta, nos vemos en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos acá gracias a BW Educación Ejecutiva. Y bueno, este soy yo. Mi nombre es Carlos Adrián Alarcón. De hecho, la mayoría de personas me llaman Adrián, algunos Carlos, entonces ya pongo los dos nombres. Yo soy Data Scientist, tengo una empresa que se llama Belcorp, que se encarga de la venta de productos de cuidado personal y belleza en general, todo lo que son cosméticos. Acá pueden ver, me pueden encontrar en LinkedIn con este nombre. Yo actualmente, bueno, yo de hecho no soy de un área tech. Yo tengo dos carreras, yo soy psicólogo y soy además ingeniero industrial. Pero al salir de la universidad me encantó mucho todo lo que es tecnología y bueno, me metí a todo lo que es el tema de data. Ya tengo más de siete años de experiencia en data. Yo tengo un MBA por Centrum, tengo una maestría en Data Science por la Universidad Adolfo Ibañez en Chile y además soy candidato a Master in Management Analytics en McGill University en Canadá. Dentro de las especializaciones, pues yo en realidad tengo una especialización en el MIT, de Machine Learning, alguna especialización en Business Analytics, en Imperial College, entre otras. Imperial College en Londres, entre otras. En general, me gusta mucho enseñar. Ya yo tengo más de tres años de experiencia docente, tanto en instituciones nacionales como internacionales. Me gusta mucho estar acá con ustedes, compartir ideas, proyectos, logros, etc. Mi experiencia, de hecho, yo ya tengo algunos años acá siendo parte del equipo de data de Velcro, tengo un par de años. Yo empecé como data analyst. Actualmente soy Data Scientist, pero antes estuve en otras empresas en roles asociados a todo lo que es Business Intelligence, básicamente. Entonces, mi experiencia en cuanto a dashboarding o creación de dashboards es bastante... De hecho, empecé con eso, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es el ecosistema de Tableau? Entonces, ¿por qué Tableau? Este es el cuadrante de Gartner, seguramente ya lo deben haber visto anteriormente. Y tenemos acá, en realidad, dos cosas que resaltar. La primera, obviamente, que tenemos el cuadrante de los LIDEL. Este es el del 2021 y este es el del 2022. Me olvidaba, si tienen alguna consulta o duda, al chat directamente para que yo la pueda responder. A lo largo de la ponencia voy a estar atento al chat. Ya, y miren, en cuanto a los líderes, según Gartner, pues, básicamente es qué tan completa es su visión con respecto al mercado y su producto y la habilidad que tienen para ejecutar esta visión. Entonces, obviamente, los líderes son tres principalmente, que de hecho son los más grandes actualmente, que son Microsoft con su software, su famoso software Power BI, ya, que es de hecho uno de los líderes. Y tiene que ver por algo en específico, ahora les voy a decir por qué. Y acá viene Tableau, ¿ya? Tableau que ahora es parte de Salesforce, que Salesforce es una empresa que se dedica principalmente a todo lo que es CRM. Entonces, ahora compro Tableau y, de hecho, Tableau está también acá, muy, muy cerca a Microsoft en el cuadrante de los líderes. Y ya más lejos, pues, tenemos a Click y otros más, que de hecho no son tan buenos, ¿ya? Entonces, ¿por qué Tableau? Porque es uno de los líderes. Y acá vamos a ver un poco su ecosistema, ¿ya? En cuanto al ecosistema de datos que tiene o al ecosistema de productos que tiene, pues, en realidad tenemos toda una capa de governance y compliance que ayuda a todo lo que es el tema de permisología, permisos, accesos, etcétera. De hecho, es nativo en Slack, seguramente ya lo deben haber conocido. Slack es una plataforma de comunicación corporativa. Tiene algunas otras aplicaciones, como obviamente al ser de Salesforce, es nativo en Salesforce. Puede ser embebido en aplicaciones y portales y obviamente tiene una versión que es un server donde todas las personas pueden entrar. Puedes crear universos de datos, ¿ya? Y te permite, pues, disponibilizar y hacer que las personas puedan crear sus propios dashboards, ¿ya? En cuanto a Analytics, obviamente tenemos todo lo que es el Data Visualization, pero además tenemos complementos para que pueda ejecutar o resultados de modelos de MachineGraph, ¿ya? Asimismo, pues, tenemos acceso a múltiples fuentes de datos y conexiones, ya la vamos a ver. Y en cuanto al despliegue, pues, tenemos todo lo que es Tableau Online, que es como un server adicional. Y además tenemos también servicios on-premise, ¿ya? Entonces, todo este ecosistema es parte de Tableau. Asimismo, hay otros productos de Tableau asociados, como por ejemplo Tableau Prep, que sirve para todo lo que es la preparación de datos. El que vamos a ver ahora es el, digamos que es el visualizador el que crea los dashboards, ¿ya? Y tiene algunas otras conexiones con otros softwares bastante conocidos, por ejemplo, los Subsatisfactors, entre otros, ¿ya? Entonces, este es el ecosistema de Tableau, de hecho, es bastante potente. Pero entonces, viene la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Ya? Y acá, de hecho, cuando yo comencé a usar Tableau, también me salió la pregunta. Y acá es un símil entre, por ejemplo, ¿quiénes tienen acá un iPhone? No sé si pueden interactuar ahí por el chat, ¿quiénes tienen un iPhone? ¿Y quién? Ahí, Piero, tiene un iPhone. Este, da. Dale. Y si lo pusieran a comparar, por ejemplo, ¿qué dirían? ¿Que iPhone es mejor? O, bueno, el iOS, o los Android son mejores. De hecho, son buenos en algo en específico. ¿Ya? Esa es la misma diferencia de Power BI y Tableau. Pero, de hecho, la diferencia es que Tableau, y ahora lo van a ver, es bastante intuitivo en su uso. ¿Ya? Bastante intuitivo. Tiene gráficos bien bonitos. ¿Ya? Parece algo superfluo, pero de verdad, los gráficos de Tableau son bien bonitos. De hecho, Tableau también te sugiere gráficos en función a tus datos. Entonces, tú puedes personalizar los gráficos, pero de hecho, tiene una inteligencia que te sugiere gráficos. Pero, obviamente, tiene la contraparte, ¿no? Que los Android son, los iPhones son baratos o son caros. ¿Qué opinan? O, bueno, cuestan más que los Android en todo caso. Ya. Lo mismo pasa con Tableau. Ya. De hecho, Power BI es gratis. El limitante de Power BI es que solamente puedes correrlo en Microsoft, en Windows, perdón. Mientras que Tableau lo puedes correr en Mac, lo puedes correr en Windows, etcétera. Ya. Entonces, Tableau, de hecho, vamos a ver ahora, tiene gráficos bien bonitos. Ya. Es una herramienta bien potente. Es una herramienta bien, este, yo he corrido millones de datos en Power BI y demoraba la vida. Ya. Y he corrido millones de datos en Tableau y era bastante rápido. Entonces, Tableau es bastante eficiente. Tableau es, este, tiene gráficos bien, bien bonitos. Las fórmulas, obviamente, no tiene DAX, pero tiene toda una, una serie de, 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 de formulación que te permite, pues, generar tus medidas. Ya. Entonces, esta es la diferencia. ¿Cuál es mejor? Como lo decían por el chat, depende del uso. A mí me gusta mucho más Tableau, porque lo encuentro más bonito y más fácil de manejar. Ya. Van a ver que es bien intuitivo. Ya. Es, es drag and drop. Este, para cambiar los colores también es bastante intuitivo. Este, no tienes que navegar en varios menús. Este, te sugiere los, los tipos de gráficos, etcétera. Ya. Entonces, Tableau, de hecho, tiene una versión paga y una versión gratuita. Eh, la versión paga es la que ustedes tienen, este, instalado. Ahora, la, el beneficio está en que si ustedes tienen un correo arroba punto edu punto algo, ya, o sea, que un correo educativo de la universidad o de donde sea que estén estudiando, pero que sea punto edu, ustedes tienen acceso a un año gratuito de, de, de Tableau de esto. Ya solamente tienen que solicitarlo con su correo, obviamente, y lo aceptan rápidamente. Ya. Entonces, ahora les voy a mostrar más o menos dónde descargar o cómo hacer eso, pero esa es un poco la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, Tableau, digamos que es el equivalente a un iPhone y Power BI sería el equivalente a un Android. Ya. Entonces, este, les voy a mostrar ahora cómo, cómo, cómo es que se ve esto. Ya. Y miren, esto más. Ya. Y miren acá. Esto es Tableau. Ya. Voy a usar, este, voy a entrar a Tableau, este, de Public, que es la versión gratuita. Donde todos pueden subir sus dashboards y todos pueden, este, eh, generar contenido. Miren, entonces, acá tenemos, si se dan cuenta, estos gráficos son bien bonitos. Ya. Y en cuanto a storytelling, también, de hecho, tenemos cosas bien interesantes en Tableau. Ya. En Tableau tenemos algo que se llama storytelling, generar historias, que permite contar historias. De hecho, en el trabajo yo, por ejemplo, algunas veces reemplazo las PPTs y ya no hago PPTs. De frente, expongo con Tableau. Ya. Este, permite poner pantalla completa y varias cosas más. Como esto, por ejemplo. Este, no sé, creo que acá no, pero me puedo descargar esto y permite, este, hacer. Bueno, a lo que es, a lo que quería dar. Creo que, ahí está. Ya miren, entonces, se puede hacer esto. Pueden exponer, este, y ya sería algo interactivo, interactivo. Bueno, ven acá. Ven. Acá pueden descargar el PPT, PDF, etcétera. Ya. De hecho, son gráficos bien bonitos. Acá tenemos otros gráficos. Por ejemplo, este es de HR. Este, miren. Bien. Entonces, visualmente hablando, son, este, comparativamente, a mi gusto al menos, es más bonito que favor bien. Y de hecho, en cuanto al uso, también es mucho más fácil de usar. Ya. Entonces, esto es Tableau. ¿Cómo ustedes pueden pedir la versión gratuita? Bastante fácil. Van a Tableau desktop. Buscan, van a la página, ahora se les pasa por el chat. Ya. Y acá ustedes, este, pueden tener esto. Ya. Van acá a Products. Y acá, este, voy a buscar, espérenme. Tableau, student, este, student list. Ya. Y miren, acá está, Tableau for students. Entonces, acá ustedes pueden tener Tableau, Tableau desktop, que es la versión full, que es la versión premium. solamente con poner un, su, este, su correo, pues, ¿no? Entonces, acá les va a pedir su primer nombre, sus apellidos, el correo de su colegio, o sea, de su escuela, perdón, de su universidad. Y acá, ¿dónde está la universidad? ¿Para qué lo vas a usar? Para aprender por ti mismo, para aprender en un curso, etcétera. Ya. Y van a verificar, de hecho, y, y ya va a estar. Te vas a asegurar, te va a llegar un correo a tu, a tu, a tu cuenta, este, punto edu, y ya te vas a, ya vas a tener un año de Tableau gratis. Ya. Entonces, este es un poco, igual, si se acaba el año, siempre tienes Tableau public, para que puedas, generar tus datos. La única, este, restricción es que, de hecho, requiere, este, de hecho, requiere solamente, solamente, este, solamente, pero, permite, eh, SSPs. Ya. Entonces, ese es un poco la, la, la restricción. Entonces, eh, vamos a ver Tableau desktop, que es el que les estoy comentando. Y acá tenemos, este es más o menos Tableau. Ya, yo estoy en Mac, pero la vista es, igual, en Windows. Tenemos, obviamente, estas conexiones a archivos, por ejemplo, de hecho, puedo entrar en un archivo, desde mi computadora, o en todo caso, acá tengo las diversas conexiones que puedo tener. Hablo de la SAP HANA, si es que lo necesitara, les decía Snowflake, que es una base, es una base de 2SQL. Eh, OneDrive, si es que ustedes lo tienen, este, conectarse directamente a OneDrive. Eh, BigQuery, Google Analytics, este, LinkedIn Sales, por si, pues, no se trabajan con LinkedIn, Salesforce, por acá también estaba SAP SuccessFactors, ya, y hay otros, este, componentes más. Entonces, se pueden conectar a un montón de, a un montón de fuentes, ya. Lo que voy a hacer ahora, en realidad, es un ejercicio, para que vean, nada más para que vean, cómo es que se, se crea, o este, o se crea un dashboard en Tableau. Ya, miren, voy a traerme archivos, de tipo texto, ya, eh, y voy a traerme en realidad, cuatro archivos, para que ustedes los puedan tener, este, para que ustedes puedan ver, de hecho, acá estoy buscando nada más, mi ruta, en un segundito, eh, y van a ver, qué tan intuitivo está Blu, ya, y se van a enamorar de todo. Entonces, un segundo acá, voy a traer esto, y acá está. Entonces, miren, voy a tener acá, eh, voy a subir este archivo, ya, estoy subiendo un CSV, que es un archivo de tipo texto, ya, eh, acá está, miren, entonces, el archivo se llama Hechos2, al subirlo, tengo estos datos, ven, acá puedo ver, hacer un preview de mis datos, datos, esta es una base de datos de una empresa que se llama AdventureWorks, ya, que vende bicicletas, entonces, acá tengo los, los, los IDs de las, de los productos, etcétera, entonces, acá, por ejemplo, yo puedo usar el interpretador de datos, que es inteligente, y permite limpiar un poco, este, los workbooks de Excel, porque a veces hay, varias pestañas, etcétera, ya, entonces, acá tengo esto, lo voy a desactivar por el momento, y acá tengo todos los productos, que, por todo, todos los, todos los, las, los archivos que tengo en mi, este, en mi, en la ruta donde yo le he puesto, entonces, lo que voy a hacer es, básicamente, ir jalando, miren, y cuando jalo, ven que bonito, se genera la relación, voy a generar la relación con productos, a partir del Product ID, entonces, miren, jalo, ven, ven que bonito, entonces, voy a jalar acá, lo voy a soltar, y, me va a decir que la relación, este, que escoja los campos, por los cuales quiero generar la relación, entonces, yo voy a poner acá, Product ID, voy a poner acá, Product ID, y, ya se genera la relación, ven, puedo generar más campos, si, todos los campos que yo quiera, en la relación, no tiene que ser igual, puede ser diferente, puede ser mayor o igual, menor o igual, etcétera, y acá tenemos una opción de performance, en la que nos dice, que la cardinalidad, debe ser, muchos a muchos, en este caso, le voy a poner muchos a uno, porque solamente hay un registro de productos, ya, y ya está, ahora, si quiero modificar acá, por ejemplo, esta columna, la quiero quitar, simplemente le doy, ocultar, acá en productos también, esta la quiero quitar, y le doy ocultar, ya, si quisiera cambiar a tipos de datos, por ejemplo, acá tengo diversos tipos de datos, y acá, roles geográficos, en caso corresponde, si es una ciudad, si es una ciudad, de una región, si es un código postal, etcétera, ya, entonces, así de fácil es, voy a ir jalando territorio también, para que vean, y acá, obviamente, se va a unir por territorio ID, ya, territorio ID, ahí está, qué bonito, y, este, voy a poner customer, ya, y acá, voy a definir también, customer ID, customer ID, de acuerdo, de acuerdo, acá tenemos, este, ya las tres tablas creadas, puedo generar uniones también, ya, este, puedo hacer, agregar otras fuentes de datos, para conectarlos acá, sin ningún problema, ya, pero de hecho, acá tenemos esto, de acá, ahora, acá hay una opción para que los datos se manejen, este, en tiempo real, o se cree un extracto, que es un extracto, es una copia de los datos, que se crea un archivo de tablo, y, este, permite que el dashboard sea más rápido, esto es, especialmente cuando trabajas con, no sé, millones de datos, de hecho, yo llegué a trabajar con, 100 millones de datos, y de hecho, ya en algún momento, el dashboard comenzaba a estar un poquito lento, porque hacía, en cada movida, comenzaba a hacer la consulta, a la base de datos, entonces, ya creé un extracto, y de hecho, funcionó perfecto, ya, entonces, particularidad del tablo, a diferencia de, por ejemplo, de repente vamos a Power BI, a diferencia de, de Power BI en tablo, cada gráfico, o cada, este, cosa que se va a ver en el dashboard, cada, cada elemento del dashboard, se crea en una pestaña, en una hoja, ya, y acá tenemos los datos, miren, podemos organizarlos de esta manera, o podemos organizarlos también, de una manera diferente, por ejemplo, podemos crear, este, unas, este, podríamos crear una, unos, unos folders, ya, donde poner cada uno de los datos, o en todo caso, crear, este, agrupar por, la fuente de datos, cualquiera de estas funciones, ahora, me preguntaban por las fórmulas, ya, de hecho, en tablo tenemos lo siguiente, acá en la pestaña, analysis, o análisis, tenemos, podemos hacer forecast, por ejemplo, si se quiere, pero acá, vamos a crear, un campo calculado, ya, y al igual que, este, en otro software, vamos a crear el campo calculado, por ejemplo, acá vamos a ver, total de la venta, ya, y total de la venta, va a ser básicamente, la suma, ya, de line total, es un campo que tengo, ya, entonces, acá, ya he creado la, la formulación, le doy ok, y acá está total de la venta, como una medida más, voy a poner, este, total unidades, ya, para terminar, pongo total unidades, para que vean que fácil es, total unidades, y pongo, este, suma, ya, de order, Qt, ya, y acá hay, hay un corrector de, ven, acá está un, digamos que, les ayuda a ver todas las funciones que tiene, ya, acá está, por ejemplo, está bastante fácil, para números, por ejemplo, esto es como un, como un soporte, para ustedes, ya, entonces, ahí, sin problema, para convertir el tipo, etc., entonces, si no quieren, si ya saben mucho de las fórmulas, lo ocultan nomás, ya, entonces, le dan ok, y ven que es bonito, entonces, miren acá, voy a generar, por ejemplo, algo bien básico, que es un gráfico de líneas, ya, este, un gráfico de líneas, pero, que muestre la tendencia del total de unidades, entonces, por ejemplo, voy a order date, y lo jalo a la pestaña de columnas, y voy a total unidades, y lo jalo acá, o a total 20, perdón, ya, jalo acá, y ven que automáticamente, ya me sugirió un tipo de gráfico, eso es lo interesante de Tableau, yo no le he dicho, que tiene que ser un gráfico de líneas, lo que me ha dicho, es que en función a mis datos, a los datos que tengo, este es el gráfico, que más se ajusta, ¿dónde puedo obtener los gráficos? Acá, acá puedo cambiar los tipos de gráficos, por ejemplo, si quiero esto, no sé, pues puede tener esto de acá, este de acá, este de acá si quisiera, este de acá, no sé, lo que más, este, me interesa, mi gráfico de barras, ya, entonces, o si quieren, este de acá, ya, entonces, para que vean que intuitivo es, acá le voy a cambiar, y ya no le voy a mostrar, este, solamente los años, sino que le voy a mostrar, tanto el mes, y el año, le digo acá, que muestre el mes y el año, y ya tenemos una tendencia, ¿cierto? le voy a decir que acá, cambiamos el eje, derecho, editar eje, y le voy a decir que el eje, se va a llamar, order date, ya, order date, así, rápidamente, listo, entonces, cerramos, y ya está, ahora, si queremos las etiquetas de los datos, es tan fácil como, jalar el total de la venta, acá la pestaña de etiqueta, y ahí tenemos las etiquetas, si quieren editar la etiqueta, acá está, por ejemplo, pueden bajar el, el tamaño de la etiqueta, si, pueden agregarle, no sé, eh, quitarle el texto, o sea, el texto, cuando aparezca, por ejemplo, en vez de que aparezca, month of order date, acá pueden editar esto, ya, este, la alineación, el mínimo, el máximo, etcétera, ya, y acá miren, ven que acá tengo el month of order date, le voy a quitar, y le voy a decir, que esto va a ser fecha, entonces, le voy a dar un alias, derecho, edit, alias, por acá debe estar, ahora, ahora lo, ahora lo, lo, si no, acá le pongo, mira, ahí está, vieron, entonces, vieron que interesante es, acá en el tool tip, yo le puedo decir, no quiero que sea month of order date, le quiero decir, que esto sea, fecha, y acá, total de la venta, en un United States dollar, ya, y ahí está, puedo editar esto, puedo editar el tool tip, de hecho, le voy a agregar el tamaño, al 12, ya, le doy ok, y miren, ahora ya se ve mejor, cierto, entonces, si quiero editar, esto de acá, le voy a bajar, para que no se vea tanto, el 11, y no sé, pues esto, esto está en negrita, no sé, puedo insertar más valores, bien, por ejemplo, el nombre de la hoja, el nombre de, este, el nombre del mes, otros campos, el full name, o sea, quién está usando el, el tablo, quién está usando el tablo, el usuario, el nombre del usuario, ya, entonces, tenemos este dashboard, este, perdón, esta hoja, lo voy a renombrar acá como, este, ventas tiempo, ya, y voy a generar, un gráfico más, que va a ser, básicamente, de, un mapa, ya, entonces, acá, por ejemplo, ven que el country region code, se marcó, automáticamente como, lugar geográfico, entonces, lo jalo acá, columnas, y voy a, voy a mostrar, por ejemplo, en total unidades, acá, y me muestra, por ejemplo, un gráfico de barras, pero yo le puedo decir, que yo no quiero un gráfico de barras, sino que quiero un mapa, de este tipo, entonces, acá tengo un mapa, puedo modificar el color, por ejemplo, voy a poder editar colores, y acá, me sale, la paleta de colores, yo quisiera, no sé, pues un, morado, o en todo caso, ya un azul, ya, eh, acá le puedo poner esto, le puedo poner, este, pasos a los colores, ya, le doy ok, y acá tengo, si quiero etiquetas, pues ya saben, simplemente le pongo total unidades, a, al lado de etiqueta, y ya está, si quieren editar el tooltip, acá está, country, le voy a poner, ya, y total unidades, entonces, cuando ponga el mouse, ahí se va a ver, bastante interesante, ya, entonces, acá le voy a poner, rename, este, países, ventas, país, ya, ahora, estos son gráficos, ¿cómo hago para crear el dashboard? Bastante interesante, entonces, acá hay una opción, que se llama dashboard, ya, y, en verdad, hay dos formas de crear dashboard, primero puedo crear un layout, como que cada lugar, o sea, o cada elemento, esté en un solo lugar, sin que se pueda mover, digamos, este, para que se mantenga la estructura, pero habría que crearlo desde cero, entonces, habría que crear un blank primero, y de ahí una parte horizontal, y de ahí a esta parte horizontal, crearle un blank, y ven que voy creando una estructura, acá va uno, dos, tres, ya, entonces, requiere un poco más de tiempo, lo que voy a hacer ahora, es la opción más fácil, que es, que el gráfico sea flotante, es decir, que vaya flotando por todos lados, y yo, a pulso, pueda ponerle este, donde va, entonces, mira, voy a ponerle venta tiempo, acá está, y acá tengo la venta en el tiempo, le voy a poner más a la derecha, si quisiera, acá está, y acá le voy a poner, venta país, ya, y, acá está, total unidad, está un poquito por acá, etcétera, listo, voy a cambiarle, este, para que el alto sea un poquito más, ya, este, ahí está, ya, y, voy a ponerlo acá, por acá, ahí está, ahí está, chévere, ahí está, ya, este, listo, bueno, entonces, ya está esto, ya, entonces, falta lo importante, filtros, ¿dónde están los filtros? Entonces, voy acá, por ejemplo, y le digo, acá esta pestañita, filters, y le digo, mes del order date, le hago clic, y acá me aparece, este botoncito, o este filtro, ya, que es del order date, ya, yo le puedo quitar, editar el título, por ejemplo, acá le voy a poner dates, ya, y, este, acá le voy a decir, por ejemplo, que sea un rango de fechas, o una fecha relativa, o un start date, o que busque periodo, por ejemplo, hace unas semanas, un mes, hace cinco años, ya, o puedo, que solamente sea, modificar la fecha de inicio, o en todo caso, el rango de fechas, que estaba, el fecha relativa, ya, por ejemplo, que es como que hace, hace diez, hace diez años, por ejemplo, ya, por ejemplo, quiero poner years, este, hace los últimos diez años, no sé, ya, y me muestra, ya, esto es para fecha relativa, en este caso, lo voy a poner para, este, solamente el rango de fecha, ya, para que pueda moverlo así, ahora, si se dan cuenta, aplica solamente sobre esto, le voy a decir que aplique también para abajo, le voy a decir, este, aplica a las, a las hojas de trabajo, las que están seleccionadas, le voy a decir a todas que están en el dashboard, aplica el dashboard, aplica el fil, entonces, acá voy moviendo, ven, y abajo también se va a cambiar, listo, ese es uno de los, de los, de los elementos, de hecho, bastante interesante, y ahora, vamos a agregar el país, entonces, acá ponemos filters, ya, este, quiero el country region code, acá está como filtro, y, yo puedo ponerle, como una lista desplegable, de un solo valor, como una lista desplegable, de un único valor, sí, o puedo poner que, que escriba, por ejemplo, AU, ya, y que sea como que texto libre, ya, voy a poner que sea, drop down de una lista, o sea, una lista desplegable, de distintos valores, ya, entonces, acá le voy a poner que aplique, a todas, este, las pestañas en el dashboard, y ya está, finalmente, le voy a poner, pues, un título, entonces, acá está el texto, le voy a poner dashboard de ventas, dashboard de ventas, le doy ok, puedo editar esto, le voy a agregar, no sé, pues, 14, negrita, y, le voy a poner como que, bienvenido, bienvenido, ya, y voy a insertar, el usuario, del que se está, del que, del que me estoy loggeando, ya, entonces, acá le voy a bajar, no sé, pues, 11, ok, y, acá miren, y ya sale, esto de acá, ¿vieron? Entonces, ya tenemos esto, voy a poner, ya, por acá, ya tenemos el filtro, ahora, que es lo interesante, y por lo que más me gusta de Tableau, que tiene, esta pestaña, que es la de historias, entonces, tú acá, puede, ustedes acá, pueden, este, jalar, por ejemplo, esta pestaña, y ustedes pueden agregar lo siguiente, van a decir, este, editar, y le voy a decir, este, presentación, presentación ejecutiva, por ejemplo, ya, y le voy a decir, ok, y acá le voy a decir, miren, esto está interesante, ¿cierto? Entonces, voy a jalar un texto acá, y le voy a decir, las ventas, y los principales insights, por ejemplo, fueron, este, las ventas mayores, fueron, no sé, cuándo fueron, ya, este, en, el, último trimestre, ya, y acá tienen sus conclusiones, y, ya pueden contar historias con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, acá le voy a decir, este, tiempo, ya, y le voy a agregar uno más, por ejemplo, ya, acá le voy a decir, este, que agregue uno más, y acá, este, le voy a decir, este, ubicación, ya, y voy a jalar el del país, y acá le voy a decir, la venta, digamos, o no sé, pues la, la, acá el texto, la, este, el país con mayor, el país con mayor venta, fue, Estados Unidos, ya, acá está, miren, ahora si quisieran, este, acá está, miren, ya, entonces, ahora si quisieran que aparezca el filtro acá, simplemente tendrían que, agregarle el filtro, acá, miren, entonces, yo le voy a poner acá, no sé, country region code, que aparezca como filtro, ya, este, ok, ya, y ahí va a aparecer como filtro, y en teoría, acá también, ya, tengo que quitarlo, pero ya, bueno, lo voy a dejar, ya, entonces, este, esto está, bueno, ven, ven que está interesante, ahora, ustedes pueden crear más historias de este tipo, ya, esta ubicación, creo que no, ya, ustedes pueden crear, incluso pueden generar, por ejemplo, una historia más, ya, acá, blank, pueden modificar el layout, si quieren así, con números, con puntitos, con solo flechas, ya, y, ustedes pueden modificar esto, y acá de frente, poner el dashboard, y acá están, y acá pueden ir a editar, ya, este, le voy a cambiar acá, visión general, entonces, ustedes ya tienen, una presentación ejecutiva, como así, miren, van acá, y acá pueden presentar, miren, por ejemplo, en un directorio, pueden ver que acá están, las ventas mayores fueron en el último trimestre, acá está su gráfico interesante, van acá a ubicación, este, las ventas con mayores, este, el país con mayor venta fue USA, y acá en visión general, pueden ustedes, comenzar a jugar con sus datos, ¿vieron? Entonces, de hecho, está bastante interesante, así que, esto está blog, y esto es, digamos que, una de las cosas por las que más me gusta, que tiene esta, 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 esta ventaja de presentar cosas, listo, de acá, lo pueden publicar sin problema, simplemente saca de ese server, y le dan publish word, ya, hay otras cosas más, este, como por ejemplo, más tipos de gráficos, más fórmulas, etcétera, pero, digamos que, creo que se ha podido ver, el, el, el potencial que tiene el Tableau, para mejorar su storytelling, ¿de acuerdo? Entonces, este, bueno, eso ha sido todo, por mi parte, si tienen alguna duda, ahí estoy atento al chat. Parece que no, bueno, entonces, no se olviden de calificar el webinar, y, este, regístrense ahí, para dar un feedback acerca de ese taller, y si les gustó, ¿de acuerdo? Como siempre, un gusto, mucho. Profe, una consulta, es, 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 es alejado de, de la, del tema del Tableau, si no, era más o menos como que un, un consejo, si, por ejemplo, quisiera especializar en Machine Learning, ¿qué tipos de herramientas me recomienda empezar, no? Si recién estoy, como que, iniciando en ese, en ese, como que en esa rama, si podría decir, ¿no? Ya, mira, yo siempre recomiendo tres cosas, este, básicamente, la primera es un lenguaje de programación, puede ser Python o R, pero ahora el Python, es que, como que está más, más, este, democratizado, digamos, es más demandado. Lo segundo es un, es SQL sí o sí, SQL tienes que saber sí o sí, de hecho, yo soy escólogo, pero aprendí muy rápido a este SQL, entonces SQL me abrió muchas, muchas puertas. Y lo tercero es, este, un visualizador, es a Tableau o Power BI, ya, cualquiera de los, esos tres, digamos que son su toolkit, para un analista de datos, o un científico de datos, o todo lo que sea Machine Learning, y ya a partir de eso, te toca, si quieres especializarte en Machine Learning, por ejemplo, te toca revisar más, a nivel teórico, cuáles son los algoritmos de Machine Learning, este, los tipos de problemas, resolver algunos proyectos por tu cuenta, etcétera, ya, porque Machine Learning, de hecho, es más teórico, este, solo que la aplicación, ya depende mucho del código, Carlos preguntaba, acerca de diferencias con Power BI, la principal, y la más importante, es que los gráficos son más bonitos, es más, es más intuitivo, como ustedes pudieron ver, sugiere, tiene un poco más de inteligencia, dentro de, de, de los gráficos en sí, desventajas, que, este, para la limpieza de datos, no es tan bueno, o sea, no tenemos un Power Query, que limpia datos, esa es otra herramienta, como todo, este, como en, como en iPhone, este, como en Apple, todo cuesta, entonces, es otra herramienta, que también cuesta, el Tableau Pre, ya, y, y de ahí, obviamente, las diferencias, es que, bueno, Tableau puedes correrlo acá, puedes correrlo en Mac, en Windows, etcétera, Power BI, solamente en Windows, el, el lenguaje de Tableau, es más simple, que el de DAX, ya, más simple, que el de DAX, ya, es mucho más simple, de hecho, este, es bastante más intuitivo, no, no es tan complejo, como la de DAX, eh, pero, pregunta, si es aprender Visual Basic en Excel, yo te recomiendo saber más SQL y Python, y no tanto Visual Basic, de hecho, yo ya no uso Excel hace tiempo, hace, hace mucho que no uso Excel, ya, te recomiendo saber Python y SQL, principalmente, se puede hacer el trabajo colaborativo acá, sí, de hecho que sí, en Tableau sí, pero tienes que tener Tableau Server, en Tableau Server, por ejemplo, tú puedes, publicar universos de datos, y otras personas pueden, trabajar sobre tus datos, y pueden crear sus propios datos, eso es más o menos, lo que hacemos en, en Velcro, en Velcro, todos los usuarios, digamos, todos los empleados desde Velcro, tienen acceso a Tableau, bueno, la mayoría, este, tienen acceso a Tableau, y pueden, este, crear sus propios dashboards, entonces, crean sus dashboards, de hecho, hay todo un programa de incapacitación, en cuanto a Tableau, sí, entonces, se puede trabajar de manera productiva, otra persona también puede, entrar a tu dashboard, este, y modificarlo, ojo, ojo, que no modifica, el dashboard en sí, sino modifica, este, modifica su propia copia, pues, entonces, ahí, este, les pasaron mi LinkedIn, para que ustedes lo puedan chequear, este, puedan estar en contacto conmigo, si tienen alguna duda, me escriben nada más, no hay problema, me gusta mucho estar, este, con ustedes, y tal vez podamos colaborar en algunos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, chicos, como siempre, es un gusto para mí, estar con ustedes, este, espero que les haya gustado el taller, y, espero verlos en el curso, muchas gracias. Bien, chicos, entonces, a ver, por acá hay un mensaje nuevo, dice, ¿en qué orden debería aprender, para ser analista de datos, Carlos? Ah, este, de hecho, no estoy muy seguro, si el orden importe, por ejemplo, mira, en cuanto a mi experiencia, yo, de hecho, lo primero que aprendí, fue, Power BI, ah, pero la parte más aprendí, SQL, y de ahí, aprendí Python, ¿ya? Aunque, me hubiese gustado aprender Python primero, este, y de ahí SQL, pero, digamos que esos son los tres básicos, ahora, el que te abre más puertas, es SQL, ¿ya? SQL, y también Power BI, esos dos te abren más puertas, Python, también te abre puertas, pero, pero ya necesitas también saber SQL, entonces, tienes que aprender los tres, si puedes, los tres, a la par, genial, Carlos, buenas noches, te recomiendo SQL, sí, dime, una excelente ponencia, felicitaciones, una consulta, si bien es cierto, diferentes herramientas existen en el mercado, para hacer inteligencia de negocios, el tema predictivo, ¿cómo lo maneja esta herramienta? ¿Cómo hace prospectivo o forecasting, para poder tener análisis predictivo, de alguna u otra, de una base de datos, Tú sí me entiendes. Lo que hace Tableau, es hacer un forecasting, a partir de series de tiempo, principalmente, ¿ya? O sea, su forecasting, no es que sea, wow, qué modelo tan potente, pero, permite hacer forecasting, con cierto margen de error. Ahora, siempre, puedes agregarle modelos de Python, a Tableau, entonces, puedes agregar, este, un modelo ya entrenado de Tableau, y puedes visualizar, los resultados de tu modelo, este modelo, de hecho, tiene que estar, haber sido hecho en Python, y entrenado también, y lo puedes, linkear a Tableau, para que puedas ver, los resultados del modelo, recuerda que Tableau, es un visualizador, ya, el modelo tiene que estar, en algún otro lugar. Listo, gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos Palpán, muchas gracias, Carlos, Alarcón, por tu respuesta, ahí la pregunta de Tutucayo, no sé si alguien más, tiene otra consulta por acá, a ver, Angie Ríos, nos dice, ¿qué empresas en el Perú, trabajan con Tableau, o aún siguen usando Power BI? Belcorp trabaja con Tableau, todo el grupo Falabella, trabaja con Tableau, recuerdo que cuando yo estaba, todavía en Maco Falabella, estaban pensando emigrar a Tableau, ya emigraron a Tableau, si no me equivoco, Alicorp también trabaja con Tableau, ya, entonces, típicamente Tableau está en empresas, más o menos grandes, ya, está en empresas grandes, esto es porque, tiene un costo asociado, pues, ¿no? Pero de hecho, es más interesante, ahora Power BI es más masivo, entonces, este, probablemente empresas medianas, o más pequeñas, trabajen con Power BI, eh, eh, en, en, Intercorp, si no me equivoco, trabajan con Locker Studio, que es de Google, y en BCP, trabajan con Click, pero digamos que Tableau está en, las que te digo, Belcorp, este, y Falabella, así estoy bastante seguro, que trabajan en esas dos, con Tableau. Muchas gracias a todos, que tengan una linda noche, ha sido un gusto tenerlos aquí.